Vamos a hablar de belleza, Raúl, por favor, no vengas a distraer más. Ahora ya quieres ponerte en la esquina. No, 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 voy a hablar de dos de mis predilectas, en este caso porque son venezolanas y cosa que me llena de orgullo, que son Marjorie de Sousa y también Génesis Rodríguez, que tenemos un cuento de Génesis insólito, pero vamos a ver la entrevista y luego contamos los chismesitos, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a ver lo que hablé con ella. Marjorie, la pregunta que todos quieren saber, ¿qué se siente la primera vez contigo? No te lo voy a responder. Pero en la portada de los 50 más bellos quiero vestir. Era todo como un tema circense. Iba como vestida como bailarina, entonces tenía que tener mucho cuidado y llevaba una cosa en la cabeza que era hermosísimo, hermosísimo, se veía divino, pero resulta que esa cosa me traspasó el cerebro hasta aquí atrás. Oh, no. Y tenía un hueco así que cuando me lo quité me duró como un mes, yo creo, el hueco, el tercer ojo, bien marcado. En este grupo de gente bella hay que sobresalir. En la vida uno tiene que estar seguro de lo que es. Sí. Yo creo que no te puedes comparar con los demás, creo que siempre tienes que tener claro lo que quieres ser y a veces el ego, por así decirlo, porque todos tenemos ego, tienes que como que aplacarlo y decir ey, este es tu momento, disfrútalo para ti y siéntete reina, eres una reina entre todos estos reyes. ¿Qué cosas nuevas tiene Marjorie de Sousa entre manos? Este 2014 ha llegado con muchísimas sorpresas. Voy a protagonizar... ¡Bien! ¡Por fin! ¡No voy a hacer la mala! No, felicidades. Estás tan ocupada con tu trabajo que abandonas un poco el aspecto sentimental. Creo que sí, no es que lo abandones, sino que... No tienes tiempo. No, o sea, no. No me puedo cortar las alas y creo que nadie lo debe hacer por nadie. Otra que está triunfando, pero en Hollywood, es la bellísima Génesis Rodríguez. Uno no se imagina, o sea, tantos no, tanta gente que te van a decir no, no estás bien para este papel, no estás adecuada si eres muy joven o lo que sea, la excusa que sea. Pero me dijo, Génesis, ¿por qué quieres un papel? Hazlo porque lo amas. O sea, quítate esa presión. Nadie te estaba presionando para que tengas un trabajo. Y ya cuando fui a audicionar, a hacer los castings, con esa intención como que voy a jugar, hacer lo que yo quiero hacer... A disfrutarlo. A disfrutarlo. Eso fue lo que sucedió y empezaron a abrir las puertas y estoy jugando. Divina Génesis Rodríguez. Me encantó, además me encantó que su actitud durante toda la grabación de la... Tú no me dejarás mentir. Ella llegó sin problemas, calladita. Además, venía de un vuelo bajada de Los Ángeles y de inmediato se regresaba. Qué bien le ha ido a esta chica después de todos los problemas que tiene su carrera. A mí me tocó, bueno, pero gracias a Marjorie me enteré de todos los chismes de lo que pasó en la sesión de fotos. Porque la única que tuve que esperar que se acabara la sesión de fotos fue a Marjorie de Sousa porque no se quería quitar los rolos de la cabeza antes de que la entrevistara. No, pero yo lo dejé toda la sesión de fotos completo de la portada al lado. Y tengo que agradecerle que él me dio acceso absoluto a la única persona que estaba fuera del equipo, era yo. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez.